¡Vamos, Cunha! ¡Vamos! ¡Es desde que estás escuchando a Canaí Show! ¡Para el cine, mi cara! ¡Suscríbete y activa notificada! ¡Va a верar! No, 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 no! Porque esta en la plaza es una en la Yangtze! ¡Ajá, bíblame conmigo! ¡Ajá, bíblame conmigo! ¡Ajá, bíblame! ¡Clarí lo verán! ¡Ajá, bíblame! ¡Ajá, bíblame conmigo! Yo no era tonta, yo no he hecho nada, yo me enamoré, eso es querer, digállame, yo quiero cantarla, llena de parís, entonces, adiós por mi nombre, corazón de la muerte, uno y otro, los brazos de escender, ilusión de la muerte, hay amor y no ser, corazón de la muerte, uno y otro, los brazos de escender, ilusión de la muerte, de la muerte, cariño, impresionante. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!